No te pierdas las portadas de hoy. El presidente del gobierno y candidato del PSOE el 23J, Pedro Sánchez. Mucho más peligrosos que Vox es que el PP asuma sus políticas. El PP logra apartar a Colau y hace alcalde al socialista Coiboni. Alberto Núñez Feijóo. Si los españoles quieren que vuelva a gobernar Frankenstein, Sánchez ya no los habrá engañado. El PP impide un gobierno independentista en Barcelona. Alcalde Coiboni. El PP entrega la Alcaldía de Barcelona al PSC.